Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te encontrás acá en una fiambrería, acá en Muñiz, a mi manera se llama. Bueno, justamente, ¿no? La fiambrería del barrio, y me imagino que en el barrio se vive de una manera como en otros barrios, ¿no? Esta crisis económica en el marco de la pandemia, ¿ustedes lo sienten así? Sí, sí. Bajó muchísimo, pero muchísimo las ventas. A pesar de tener buenos precios, de tener variedad de fiambres, variedad de quesos y de precios, además. Realmente, se hace difícil, ¿no? Pese a todo. Sí, muy difícil. Bueno, ahora hablemos de las cosas positivas. Decías de ofertas, porque ustedes se preocupan para que la gente, bueno, pueda aprovechar al máximo cada centavito. Tal cual, tal cual. Por eso tenemos varias ofertas, ¿ves? Que acá tenemos todo, todas las ofertas en fiambres. Ejemplo, contame, contame. Es acá lo que más llevan es jamón y queso, por ejemplo. Clásico. Clásico, jamón y queso. Tienen ofertas de cuarto, que son ofertas abundantes y a buen precio, y buen fiambre, además. Le resolvés, digamos, la comida, la sacás de apuro a muchos, ¿no? Acá en el barrio. Tal cual, tal cual. Los clientes están todos conformes, por ahora. Bueno, ahora contame, ¿qué te dicen ellos también, no? Porque a veces creo que ustedes también sufren aumentos, y ustedes los tienen que absorber esos aumentos para no trasladárselos a ellos. Mirá, se trata de aguantar hasta donde se puede, en realidad. Todos los días aumentan. Cada vez que viene un proveedor, cada vez que se va el mayorista, aumentan, aumentan, y podés aguantarlo hasta un tiempo. ¿Te dan algún motivo de por qué aumentan, no, los proveedores? En realidad no, nadie te da motivo. Viste que es toda una cadena. Te dicen, aumentó la nafta, aumentó el queso, y es así, toda una cadena. ¿Y sus clientes te entienden cuando le decís, mirá, te tengo que cobrar porque ya no te puedo, o sea... Protestan y por ahí en vez de llevar un kilo, se van medio, van reduciendo, pero lo entienden, la gente se sabe. ¿Se pasan a marcas de segunda línea, digo, no? ¿De tradicionales pasan a otras para buscar el precio? Mirá, eso es medio particular. Acá en el barrio es particular. Si bien acá es toda gente de trabajo, la calidad del fiambre, la calidad no la podés bajar. Ahora, tratar, por eso te decía, de mantener el precio lo más que se puede, pero la calidad no se baja. Bueno, eso te lo agradece la gente, ¿no? Porque digo, le están ayudando, se están ayudando entre todos en realidad. Tal cual, tal cual. Por eso te decía el tema de aguantarlo un poquito más, tratar de no aumentar, que sea la última opción aumentar. Aparte de la fiambrería que hablabas, ¿no? Y de las ofertas, ¿qué otra cosa lleva a la gente? Mirá, acá se consumen lo que es quesos, muchísimo, salamines, nosotros tenemos salamines caseros, quesos de campo, todas esas cosas se vende todo. A veces se dan un gustito, ¿no? Pese a la mala situación, hay que darse un gustito. Sí, por ahí algún partido o algo así, sí. Igual que ahora para el Día del Padre, las picadas se venden bien también. Bueno, justamente, pero además le ofrecen tener, bueno, una despensa de cercanía, ¿no? Con otros productos. Sí, tenemos de todo. Si vos recorres el negocio, vas a ver que en cada rincón tenés cosas distintas. Y de cada cosa tenés variedad.